He apagado todo, hasta el ordenador Le he liado mucho Lo he invitado, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, ¿vale? Ya estoy Ya estoy, ya estoy ¿Qué has liado, Cris? Que he apagado todo, los enchufes Pues con el pie, le he dado sin querer al... Lo siento Ay Es que... Empana no Liante Le he dado sin querer Con el piecito, al botón Que lleva todo Hay que quitársela por el culo, ¿no? ¿Qué? Agarrando sin más a la leche Ah, vale Ah, no, que no era las plumas Calla Entonces, ¿qué te voy a hacer aquí? La cola ¿Qué es lo de la rosa? Tengo que poner el chat Yo buscando una pluma Volvimos Y ahora me han intoxicado Oli A todos Oye, ¿dónde tengo aquí para poner mi chat? ¿Qué ha pasado? Mirá, es que estamos aún... Sí, 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 no, acabar la vez Tengo que poner el chat de todos No Me cago en la puta, tío Y ahora me ha marcado en otro Uf, casi No, 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 qué buena Tengo el móvil Eso sí Eh Se me ha... Perdido la conexión Me ha echado del servidor, tío Eh, se han quedado todos... No, no, se han quedado todos parados, eh ¿A que se han caído los servidores ahora? Se han quedado... Ahí me han ido disparados, eh A mí me ha tirado A lo mejor es eso Que se ha quedado... Se ha caído algo En esa partida No, no Como no estoy yo Eso es... 3-1, 3-1, Alex Error de conexión Joder, en serio, tío Eh, a mí me ha dado error de conexión en el menú, eh Yo sigo jugando, eh Yo estaba jugando, pero en otro servidor, claro A ver, yo que estoy entrando ahora No, ninja Alguien nos toca cambiar ahora Ah, no, sí, sí Me pone error de conexión ahora A la que he salido Vale, se han caído los servidores Nos toca pasarnos... 4-1, 4-1, Alex Y a D sigue jugando, en serio Y a mí me echa Eh, joder A mí me ha dejado terminar la partida Qué fuerte A mí no me ha dejado terminarla Mala gente Aquí estamos jugando 3 azulas contra 1 amarilla Mala idea Ha sido un par de liao De liao No tengo excusa Para, bicho Sabéis que no yo siempre Sí, sí, pero gorda Es que le he dado con el pececito Con el dedo gordo al botón Y se ha apagado todo Pero me he quedado oscuras en la habitación Digo ¿Qué pasa? 3-2 Yo que no te escucho y vivo No carga, se me ha quedado cargando Y no va, eh A mí también se me ha quedado El negro A mí también No da igual El negro lo pone cargando Espérate que no se hayan caído los servidores Puede ser o mantenimiento Ah no, ya está, ya está Ya estoy Sí, pero ahora que nos deje jugar Esa va a ser otra Bueno, Android sigue jugando Qué suerte tiene este Android No le doy a cerrar La aplicación O Escucha, Alex Que si no se me caen ahora Que quedamos 5 Y llego a la corona yo solo Ni tan mal, eh Vaya, vaya, vaya También, también Ya tienes que cerrar La aplicación, eh La he cerrado yo También Yo estoy intentando De poner el chat Pero el chat no me No, no No está por la favor Por la labor Favor no Por eso Por la labor Favor si querés Te hago yo Pero el chat no A ver qué favor Me vas a hacer tú a mí Por su favor A ver, loro Coge la cola Para ganar Dime que te quedas quieto Ah, hay que se desconecte Sí, sí Y aguantar ¿Cuánto es? Un minuto y poco O sea, ahora me está entrando Están Dos minutos Judi Con la pantalla Ah, no miedo Se mueve Se mueve, tío Se mueve Karin, ¿estás trabajando ¿O no? Adelante Te pareces a Crepúsculo Los vampiros Ah que sí, mira Ese es más como la película Que vimos Así como el hombre lobo Al final me trae ¿Cómo? Esa final me trae malos recuerdos ¿Qué final? La de la cola Ah, joder Ya mí, ya mí, Kalin En ocho minutos ya sales Toma ya, Kalin Vamos Kalin Que no te queda nada Qué faena, macho La que he liado En un momento La que he liado La que he liado Y el pobre Chewi Que viene nuevo Y le cierras el directo La lias Pobrecito Chewi Chewi Uy, Chewi Gracias por el follow Hay sitio para uno más Chewi Tenemos unos requisitos Para poder jugar Para todos los Los que nos veis Y para todos los juegos 30 segundos llegando Luego es verdad que sí A mí se me va a quedar negro Otra vez cargando A mí también, eh Solemos jugar al DVD Y en ese juego Si es verdad que no hace falta Los requisitos esos Que te van a poner ahora Ahí estamos Gracias, Guay No hace falta Pero es para el DVD Para las privadas que hacemos A ver No consigo poner el chat Está ahí Esto bugueado Y no sé qué noche fue Que en el canal de Guay También pusieron requisitos ¿Me invitaste a ver? Porque estaba No Tengo pantalones en negro Ah, vale Pusió el comando requisitos Pero creo que Guay No lo tiene así O no sé si tiene requisitos ¡Hala! ¡Gané! ¡Todo por culo! ¡Vamos! ¡Vamos Andrés! ¡Qué suerte que tienes Andrés! En serio Pero siempre gana Cuando no lo vemos Muy mal A ver Panel de control Por favor Venga, vamos Ya lo tengo Ya lo tengo Ya se ha calentado el ordenador Venga, vamos Ney, ney Vamos Sí, niña Se ha caído el juego Vamos Porque yo no puedo A mí me ha echado Una partida Vale Yo Me invitáis a mí Por fin ¿Alguno? Faltales por entrar, ¿no? Sí A mí es que no me ha entrado Jugadla mientras Entra a mí Invitaros vosotros Invita a Chris Porque yo no tengo a ¿Cómo se llama? ¿Andrés? ¿Andrés? Andrés Como tú quieras ¿Qué pasó, Hans? Que Chris la lío ¿Qué va a pasar? Hans, de verdad Parece mentira Invito yo Esperaos Invito Perdón por el pantallazo azul A ver ¿Dónde estáis? Aquí Andrés ¿Dónde estás, Andrés? ¿Andrés, estás online? Ah, vale O sea, está para arriba entonces No te he visto Aquí estás Vale Ahí estáis Invitaditos Vale A ver Ahí está el chat Vamos Que ya lo tengo Casi todo puesto Ahí Hola ¡Holi, Kalin! Voy a cerrar otra vez Aplicación Entramos Le doy a entrar ¡Sí! A mí no salgo A ellos sí Pero a mí no Chris ¿Qué? La categoría del juego Creo que no la tienes puesta No, te la pongo yo Te la pongo yo Gracias, Álex No tengo otra cosa mejor que decir ahora ¿Cómo se llamaba el juego? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que...? Falga 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 ¿Qué al Kalina lleva más que yo? Guay ¿Kalin? ¿Cómo es que Kalin lleva más que tú? Galvan Y Kalin también lleva aquí un tiempo, eh Al loro ¿Cuánto lleva Kalin? ¿Cuánto lleva Kalin? ¿Me ha ido? ¿Cuánto lleva Kalin? Estamos buscando de momento Galvan lleva 10 meses 10 meses ya Madre mía, Galvan Joder Son 10 meses Hostia, Galvan, eh Ojito, ojito Al loro ¿Y cuánto lleva Kalin? Que lo estoy mirando pero no lo veo Kalin creo que eran 6 días Estamos cayendo pero no busca, eh Hostia Madre mía No, no Estamos cayendo, es verdad Pero no ¿Le damos al círculo y le damos otra vez a la X? Vale Vale Salir Y ponemos Algo Ay Y a buscar otra vez Ay, gracias por el follow Bienvenidísimo Nera Bienvenido O bienvenida ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Eh Y Van Van Lleva 23 días 22 horas Hostia También Eh Esos 23 días Lleva ya Y 100 días Oye, ¿y cuánto llevo? El follow-age mío es que es broma El follow-age tuyo Pero es verdad que tú lo quitaste y lo volviste a poner Es una verdad Claro, para probar este elemento y todo eso A ver si carga esto Estará mucha gente reni No sé qué Me he puesto el tweet Pero hace tanto tiempo que no entro Anda, que ya te vale, nana Ya te vale De la Ciudad de México Anda Qué guay Qué guay ¿Eres chico o chica? Nera Qué guay Dice Cinco meses fue cuando te conocí Ya ves Madre mía Dice Mujer Ah, pues bienvenida Nera Bienvenidísima También juegas ¿Estás jugando al Alfa del Wish? ¿Qué es de México? Aquí tenemos muchos de México Sí Hay muchos de México Sí, hay un montón de gente Le doy Le damos otra vez Porque esta no carga Vale, damos al círculo Y volvemos a darle A ver si ahora ya Vamos a ver si carga Vamos, Falwin No nos falles ahora Joder, justamente He tenido que cerrar el directo Cuando se jode Ay Tengo un gato cabrón, eh ¿Sabes qué pasa? Que no tengo batería en el mando Y hay un cable De tres metros Desde la consola Está aquí Y el gato no para De tirarse al cable Qué cabroncete Qué faena, nera ¿Qué pasa? ¿Que te han mojado las patas? ¿O qué? Ah, sí, nera ¿Y quién es tu chica? Eso, eso Venga Vuela, vuela Ojo se le ha tirado la pinza Esto Se ha quedado tonto Están ahora Yo creo que en mantenimiento justo A mí aún está en negro No, porque si estuviese en mantenimiento Te lo pondría Ha cerrado, Alex Ha cerrado del todo Sí Qué bonitito Estoy como la sujeta Ven No me muerdas No me muerdas, gatito No me muerdas Chao, Kalim Besote Venga, la disfruta Sal ya del curro Sal corriendo Y no mides atrás Al final te muerdo ya a ti Chao, Kalim No carga Me lo como yo a este gatito Ay, que me lo como Ay, que me lo como Pues eso, nera Que si quieres contestarlo Dilo Si no, pues Dí ese secreto Y ya está, ¿sabes? Está como Event Full Mars Uy, pues no me suena Eso es que no habla mucho ella No Eso es que no habla ¿Qué no habla? ¿Qué pasó? La 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 churri de nera Joder Me ha mordido la nariz Esto no va, eh Esto no furula No furula Damos al círculo Le damos otra vez al círculo Salimos Volvemos a darle Venga A ver si ahora quiere ir A ver, me lo estás pasado ¿Verdad que no he puesto la cámara? Bueno, sí, ni dónde está La tengo guardada hace tanto tiempo Uy, se ha salido atrás Es que me da pena ¡Hombre! Evento Full Mars ¿Qué pasa? No sé si lo digo bien Lo digo rápido Es que no me haga repetirlo, coño Que estoy diciendo que lo digo rápido Para que no se me note Que me trago Es que no he escuchado Es que es muy complicado Evento Full Mars Sigo sin entenderlo Evento Evento Full Mars No, no, es que nos conoce Es Event Es Event Hola Event Hola Event Ya hay colegueo Ya podemos coleguearnos un poco así Te abriríamos el nombre Dice, dice Os debo dejar Estrada Vali, besote Muchísimas gracias Es máquina, Estrada Es que para comerte Todos esos almofetes Que tienes De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Por el pedazo de regalo Que has hecho Yo no sé ni dónde Tengo las cosas Buscando Y dice Evento Full Mars Sí, aunque Si me lo escribes Estoy un wildnera Yo también Es que en mi inglés Hay que admitir Que en mi inglés es péssimo Muy malo Muy malo Malo de nariz Eso Malo de verdad Alex Y si nos invitas tú Si me deja entrar Claro, claro Si me deja entrar en el juego Os invito encantado Yo he salido He salido Y estoy otra vez En el menú con vosotros Yo es que tengo pantallas de negro Ay, ya la encontré Encontró mi cámara Sí, Mario Ya ha empezado Me llamo Mariestel ¿Cómo se dice? Mariesteli Con Mariesteli Dice Ese está más fácil Si, pero para acordarme del nombre Yo es que tengo una memoria muy mala ¿Invitas tú? Sí Te quedas con Evento Es que como que te he acordado del nombre Oye, si me dices que María Laura Pues vale Esteli Esteli Claro, es que aquí ese nombre No le había escuchado ese nombre en la vida Esteli 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 es más fácil Más fácil, sí ¿Por qué no te pusiste ese nombre? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿De dónde salió Evento Full Mars? ¿Qué pasó ahí? Se está fallando Uscari ¿Alguien le deja entrar en un favor? No No, no Uscari Igual no pasa lo mismo Vamos a ver si Andrés le da No, Nana Le tienes que dar a la X, Nana Perdón No pasa nada A ver si ahora nos En teoría A ver si nos deja meternos Me he metido en la categoría de Fall Y todo el mundo está cayendo Qué casualidad Me están preguntando que si soy una chica en inglés ¿O qué es? ¿Are you? No ¿Cómo estás, chica? ¿Cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás, chica? Digo Digo Digo, no me jodas Digo que me están preguntando si soy una tía In Spanish, please En Spanish, coming Que yo soy inglés Sí, cuando hice lo de Indigir No Indesky ¿Cómo es lo de aquí? Nada Indesky Sky No, en Sky En Sky En Sky Digo, no, aquí Este, este Y Nana En Sky En Sky En Sky En Sky A todos Nana es inglés Es maravilloso Yo porque no la habéis escuchado Digo, te despollas con ella Vaya, pita, llevo Intentando poner la cámara Espérate A ver Está todo el mundo cayendo Bravo, el inglés A que sí, salgo playa Mi inglés es maravilloso Qué lejos está Que no entramos, ¿no? Parece ser Estarán ahora justamente el mantenimiento Pero ya les vale Hola, Deronkel Marcos Muy bueno Pues entonces Yo me estoy peleando con el sofá Con la cámara Pero he conseguido que funcione Lo que pasa es que está muy lejos Dice Hola, Nana-chan Vale, no me entiendo Gaming in Spanish O no Esto no funciona Qué idioma estás hablando Es que no la entiendo Ni cuando lo lee Repeat, please Eso, eso No, en Reveno Repito Es que no me tengo Ay, muchas gracias por el follow GoNinja GoNinjaGoGamingTV Qué baja Qué ninja de aquí es Ninja NinjaGo Sí, sí GoNinjaGo Hola, Ninja Pero esos son los dibujos, ¿no? Los NinjaGo Eso de los GoNinja Los dibujos de la tele, ¿no? Que era el español Pero que es de Morroco 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 O de Marruecos Marruecos Pues Hablará Hablará Uy, hablará francés Es inglés vallecano Yo le he saludado Yo más no puedo hacer Yo le he saludado Se ha caído a los server, ¿eh? Se ha hablado vallecanglish, ¿no? Vallecanglish ¿Vallecanglish, cómo se diría? Span-inglish Ese no sé Si es una mezcla Vallecanglish A ver si nos deja meternos ya, por favor Venga Venga, otra vez Pero bueno, está todo el mundo igual, ¿eh? Sí Está todo el mundo igual No sé, se ha metido ahora también Ah, que es de una canción de las tortugas ninja Voy a preguntar Go, ninja Go Ah, eso es de la canción de la tortuga ninja, ¿qué? No me acuerdo Que no, que no Vamos a ver Gamin no se entera de que yo no Gamin No, no, no speak english No speak english, ¿sabes? Yo que speak Spanish Es speak Spanish, ¿sabes? No, no Communication No En francés No hay communication Mira que sí sabe hablar francés Sí, para Ven, ven, ven Tita a pell ¿Cómo, cómo, tita a pell? Pues, 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 me va, me va Y si me contestan por hacer ¿Qué coño me está diciendo? Igual Voy a entrar a lo mismo Vale, Chris Ya, ahí estoy Gracias por el follow Enislop Bienvenida, bienvenido ¿Qué tal? ¿De dónde iréis? No sé ¿Se ha agotado el tiempo de espera? Vale, ya me ha hecho mal Que no me entero Que me sigue hablando Lo más gracioso es que me siga hablando Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se sale? Que tiene 34 Creo No, no lo sé Porque están cayendo los servidores No le va a nadie, entonces, ¿no? No, es que no le va a nadie Estamos aquí caídos ¡Hala! ¡Vamos, dale! ¡Dale! It's a French Mira, y Evan le pregunta Que si se habla francés Voy a acabar de la musiquita esta del WIS Pero, Evan, che, que aunque hable francés No, no, no vamos a enterar Bueno, yo al menos Ay, yo he escrito entiendo francés Más que he hablado ¿Qué pasa? Sí, parece que vamos a tener que jugar otra cosa No va esto No furula No furula No furula Es que no sale No sale nada Dice No hablo francés Pero eso parece Jeje Que lío Pues a lo mejor toca DVD ¿Qué hora es? Sí Son las 7 Son las 7 ¿Cambiamos al DVD? ¿Ya que no va? Pues sí, ¿no? Creo que parece Pero esta partida me da tiempo Sí No echamos a que sea un par de Ángela Muchísimas gracias por ese pedazo de resub Tres meses ya Toma ya A tope Dibujito, Ángela Dibujito y cofre ¿Tienes dibujito y cofre, Ángela? Y mi dibujito ¿Me has hecho mi dibujito? No, porque como no has estado No te he hecho tu caca Perdón Tu caca Tu, tu Mi caca de dibujo ¿Qué? Si no, tu Como es que nunca me sale el nombre ¿Cómo se llama? A ver, tu gato Lo tuyo No es normal Quiero mi dibujo Déjame jugar, por favor Déjame jugar Vamos a salir Vale, un segundo Intentá jugar No te comas el cable Decir que se va a cerrar el directo Sí, a ver Hola, Roquet Hola, Roquet Hola, Cali Se va a cerrar Un momento esto Cierro el directo, ¿vale? Y abrimos en un segundito En el DVD, ¿vale? O sea, no tardamos nada Que aquí era Ángela de dibujo Y se va un poco mal, ¿eh? Hola Vale, o sea Cierro y abro el directo No os asustéis Refrescar si veis que no Porque yo pongo ya hasta cuando ya esté el directo abierto ¿Vale? Tardo, nada 15 segundos Nos vemos ahora, preciosos Hostia, ¿y yo dónde tengo que ver? Que creo que se lo borre sin querer No jodas, nana